Esa es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar todas esas cosas Esa es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Esa es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar todas esas cosas Esa es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy